¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Debate MFM, el mejor fútbol mundial contra Emiliano Raji. Ahí también está el Pollo Ortiz y por supuesto Marcelón, señor Ricardo Murguía. Tenemos muchísimo, muchísimo de qué platicar con todos ustedes. Vayan reportándose a través de nuestras plataformas. Nos interesa siempre sus comentarios. Y arrancamos sin más preámbulo con el primer tema del día de hoy. Y es el compromiso que se suscitó hace apenas unas horas entre las Águilas de la América y el conjunto del Real Madrid dos por dos allá en San Francisco, California. Me parece que la América deja buenas sensaciones, pero de esto vamos a entrar, por supuesto, en materia ya con mis compañeros. Emiliano Raji, ¿cómo te va Raji? Qué placer saludarte. Señor Ricardo Murguía, qué placer. Un abrazo, también un gusto saludarles. Omar, el Pollo, a toda la gente. Es cierto, siempre estamos por el temario, por el tema número uno, por una evaluación en el colegio, hablando de América y Real Madrid. Bueno, ya vamos a charlar. A ver, Raji, espérame, espérame, Raji, espérame. ¿Se enteraron que hubo partido allá? Sí, o sea, sí lo vieron. Es una amistad. Nadie lo vio, Raji. ¿A quién le interesa el Real Madrid contra América? Oye, Cerón. ¿Estás a pelear? No, no, no. Perdón, perdón, vamos. Un minuto treinta y cuatro. Vamos. No, no, Raji, es que Rick. No, no, no. Vamos por partes, Cerón. No, a ver, Rick, Raji. No, a ver, buenas tardes, buenas noches. En serio, el amistoso ese que el... No, a ver, Raji, ni lo vieron. O sea, ya me imagino a las tres de la mañana todas las peñas, las merengues, prendiendo la televisión para verlos, segura. Perdón, pero es tapa de los periódicos en los portales. Yo admito, admito, en la noche con un niño de poco menos de dos meses. No lo viste. No lo viste. Ahí está. Ahí está. Me gusta tu sinceridad y no lo viste. Ahí está. Todo. Vi el resumen, vi el golazo de Benzema, vi el penal de Hazard. Bueno, a ver, fachos arbitrales que me dejaron muchas dudas, pero a ver, la prensa aquí, por supuesto que mira el partido, por supuesto que está pendiente, por supuesto que ha hablado. Usted entra a los portales de España, en todos lados está el partido de Real Madrid frente a la América. A ver, ahorita que hago el pollo, ahorita yo quiero ver al pollo. Yo quiero, yo quiero que hagas un tipo de estas encuestas que se hacen y que vayas con tus compañeros, me imagino tus colegas españoles, y que les preguntes tres o cuatro datos de la América de México y no te los van a saber decir. Incluso la gente en España tampoco te los va a saber decir. Se confundió Guardiola. Guardiola se confundió. Imagínate, imagínate que juega con puros mexicanos. A ver, con calma. Pollo Ortiz, ¿cómo estás? Está bien. Pollo, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Emi, a la distancia. Este agrandado ahí viene. No, ¿cuál agrandado? Va a apagar la luz. No te quiero ni ver. O sea, no. Qué bueno que no me quieras ni ver, haces bien. Bien. A ver, después de algunos meses de que la gente no vio el Real Madrid, a ver, en España seguramente no se habrán levantado para ver al América, ¿no? Se habrán levantado para ver a Xoamení, el jugador de los 100 millones. Se habrán levantado para ver si Rüdiger jugaba, si Alaba iba de lateral, qué cambios hacía. Y finalmente creo que la gente sí se levantó. Hubo muchísima gente en España que vio el partido. Obviamente por el Real Madrid, no por el América. Va a pasar también cuando sea contra la Juventus y va a pasar en cualquier partido pretemporal el equipo blanco. Ahora, yéndonos a lo que es la realidad, me parece que salvando obviamente las enormes, las gigantescas distancias que pueden existir entre uno y otro, y que uno esté en pretemporada y otro va en jornada cuatro ya de su liga. Creo que el primer tiempo del América es muy bueno. Creo que es muy bueno. Creo que América le planta cara hasta donde le puede alcanzar a un equipo mexicano, tanto a Chelsea como a Manchester City como a Real Madrid. Pero bueno, obviamente, las cosas que son, pero creo que la posesión, la posesión fue casi 50-50. Eso me llamó poderosa. El primer tiempo. El segundo tiempo Real Madrid domina. Para mí no hay penal sobre Cabecita, pero tampoco hay penal sobre Lucas Vázquez. Jiménez para mí. Jiménez para mí. Ni lo viste, Rayí. En el segundo tiempo. Y ahí está, ¿no? Yo mando un recadito para la gente. Ya lo saben. Ahí está. El América lo dijo Courtois, lo dijo Carleto Ancelotti y no lo dijo ayer, ¿eh? Lo dijeron hace varios días. Hay un equipo que nos llama mucho la atención. Hay pollo. Son políticos. Ya me dejan. Vamos a hablarle. Pero vi el resumen, Ricardo. ¿Cómo tendríamos que evaluar? Vamos a meterle seriedad. Vamos a meterle seriedad y lo digo. Lo pierden con Chelsea y Cerón 2-1. Lo pierden con City 2-1 y terminan empatando 2-2 contra el Real Madrid. Son equipos de altísimo nivel. Es cierto que los europeos están en pretemporada. Que las Águilas de la América ya están en campaña regular. Pero a ver, Omar Cerón, porque te veo caliente con este tema. Mucho, mucho, muy caliente. ¿Cómo vamos a evaluar esta gira? No, no, a ver. Voy a hablar, voy a hablar en serio. Pocas veces lo hago, pero a ver. Yo solamente voy a soltar varios conceptos y ustedes desmenúcenlos, analícenlo, hagan trizas lo que quieran. Yo no sé por qué pasa este fenómeno de la selección nacional también con el América. Si el América jugara los partidos como los jugó contra estos europeos en la liga, sería campeón siempre. ¿Por qué depende del sapo la pedrada? Viste a Jonathan Dos Santos ayer, viste a Álvaro Fidalgo, viste al Bolis Óscar Jiménez, viste, o sea, lo va repasando. ¿Y de quién tuiteaste tú? De Lara, ¿no, Pollo? Emilio Lara, se llama. Emilio Lara. A ver. Viste a la base de estos jugadores. Si así jugaran contra Xolos, contra Mazatlán, contra el Pachuca, contra Tigres, el América robará. A ver, ¿cuál es el...? Mirá, está tarde. Ahí está. Perdón, perdón, antes de que nos diga Xolos. Una cosa es un partido, un partido de la Liga Mexicana, que por supuesto tiene mucha exigencia y América siempre tiene que ganar, pero si vos le decís a un jugador, vas a jugar un partido amistoso de pretemporada contra Real Madrid, el campeón de la Champions, yo creo que es una motivación que levanta hasta los muertos, ¿eh? Entonces saben que se tienen que mostrar en ese partido porque lo está mirando todo el mundo, porque lo ve a Ancelotti, porque lo ve lo del Real Madrid, porque lo ve lo de Europa. Entonces los jugadores que aportan un extra son jugadores profesionales. Entiendo tu punto y la motivación es otra. Si tienes a Kevin De Bruyne o tienes a Benzema o tienes a Casemiro o a Kroos, yo lo entiendo, o tienes a los del Chelsea, pero, o sea, la América, qué bueno. A mí me da muchísimo gusto cuando se anunciaron estos partidos, pero en realidad dice el súper anterior o el gráfico anterior decía qué posición, en qué posición estaría la América. Permítanme, y Pollo, si te molestas, me vale un comino. En la Liga de España. América, América y Tigres, América y Tigres estarían octavo, séptimo lugar de la Liga de España. No, incluso más abajo, man, incluso más abajo. No, 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 ahí estarían, ahí estarían. No, no, yo creo que, a ver, hay que. O sea, hoy vienes, hoy vienes, hoy vienes sensato, hoy no vienes de aficionado, no vienes con matraca. No, es que la distancia, la distancia es alta, la distancia es alta entre equipos de este nivel. O sea, yo el otro día lo comentaba en algún otro espacio en el que participo que Real Madrid, que perdón, el América o el Guadalajara o Tigres o Monterrey o Cruzul, en la Premier descenderían. O sea, a lo mejor no alcanzarían ni 25 puntos. No tengo ninguna duda. No, seguro, 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 Marcelo. No, no, yo creo que no. Las distancias, lo que pasa. Pollo, te puedo hacer una pregunta con una mano en el corazón. Sí. América, Tigres, los equipos fuertes de México son menos, aquí en España, por lo menos, que la Real Sociedad. América menos que el Celta. Por supuesto que no. Es mucho menos. Yo creo que América, Tigres y el Celta son la misma madre. Ya, teniendo el plantel Pollo, el América, los Tigres, incluso me atrevería a decir que rayados, si tuviesen la oportunidad de militar allá en el viejo continente, en España, enfrentando semana a semana, partido a partido a estos rivales, yo creo que les alcanza como para mitad de tabla. A ver, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo claro. Aquí, aquí vamos a ponerlo, mira. Si nos cuesta jugar con el Puebla, si nos cuesta jugar con el Mazatlán, si cuesta jugar con Xolos, perdón, con todo respeto, o sea, jugar contra Real Sociedad, contra Celta de Vigo, contra ese tipo de equipos, por supuesto que pesa. ¿Qué es lo que pasa, Emi? Es lo que yo creo, no es lo que es, no es la verdad absoluta. Pero de pronto, así como la selección mexicana, que a veces le pasa, llegamos a jugar contra equipos que están muy por encima de nosotros, llámese América con el Real Madrid, llámese Tigres contra el Bayern Múnich, llámese Monterrey contra Liverpool. Y entonces, nos confundimos, porque en un partido, unos no entraron al 100%, y los otros, porque la verdad, el Mundial de Clubes... A un partido pasa cualquier del gorro, y nosotros dejamos el alma, dejamos la vida, y como perdemos por uno, o perdemos por uno y medio, por dos, por uno y medio, por un fuera de lugar, nos confundimos y creemos que podemos competir largo, en una competencia larga. Igual, perdón, lo hago más amplio, para mí América, o los grandes de México, no son menos que Brentford, no son menos que Norwich, no descenderían en la Premier League, me animaría a decir que los equipos fuertes, fuertes, de Latinoamérica, exceptuando por supuesto a una liga inferior, que tiene que ver con la CONCACAF, pero a ver, si me voy a Brasil, Argentina, los grandes de Uruguay, de México, de Colombia, yo creo que están todos en Europa, de mitad de tabla para arriba. A ver, a ver, partiendo de Latinoamérica, yo acabo de ir a ver a la liga argentina y la sigo, la sigo muy frecuentemente. La liga brasileña sí tiene cuatro o cinco equipos que probablemente puedan estar por encima de América o Tigres, no digo de Chivas, no digo de los grandes, América, Tigres, Rayados o Cruz Azul, puede ser, pero estos cuatro equipos en México, tú juntas a River y a Boca, tú juntas a los mineiros, flamengos, luminenses, este, los de allá de Brasil, y compiten en una liga de Europa, de media tabla, pues ahí, en España, ¿eh? Y en la liga premier no descendería. ¿Boca y River descenderían en la liga premier, Rayy? No, no, no. Yo creo para nada. Pues por supuesto que no. Y Boca y River están al nivel de América y Tigres. Los campos de juego, Omar, y las adversidades, y las adversidades, ¿eh? Porque eso en Inglaterra está todo perfecto, los campos, el jefe de Zumbillar, está todo organizado, no te tiran piedras, no te escupen, no te da nada, ¿eh? Por eso. Es otra realidad. Pero eso es otra cosa. Pero si tú a Boca y a River le quitas la bombonera, los alfajores, el mate, los árbitros y todo eso, pues obviamente no son Boca ni River. O sea, vamos a hacerlo de alguna manera sensata. Estamos todos de acuerdo que no podemos minimizar el nivel de fútbol que se juega en México, en América Latina, cuando lo comparamos precisamente con el fútbol europeo. Y ojalá, ojalá y para el futuro se sigan dando esta clase de oportunidades para los equipos aztecas, eso sí, de poder enfrentar a un Real Madrid, a un Chelsea, a un City, no importa que siempre temporada, porque esto siempre, siempre ayuda. Porque sí, Rick, fíjate, rápido, nada más termino, nada más termino y se la dejo al pollo. ¿Cómo en la América, viste cómo mueve toda la liga? ¿Dónde jugó en la América este fin de semana? En la plaza, más al norte de nuestro país. No lo hicieron venir acá a México, no lo hicieron venir a Puebla. No, ¿qué dijeron? Nosotros acomodamos, como vamos a tener amistoso, pónganme el partido contra Tijuana, porque no queremos volar tanto. Ahí está la mano de la América en la federación, en la liga, como siempre. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Pero vamos con el Real Madrid. A ver, Raji, yo te quiero preguntar, ¿cómo ves al campeón de Europa? Dos compromisos de preparación, este del que ya hemos desmenuzado y hemos hablado bastante ante la América, y el anterior, ¿no? El superclásico contra el Barcelona, en donde lo termina ganando el equipo de Xavi. Pero, ¿cuál es el pálpito? ¿Qué sabor te ha dejado este Real Madrid de cara a lo que será la nueva campaña, no solamente en la liga, sino también en la UEFA Champions League? Yo creo que Ancelotti, Ricky, muchachos, está muy tranquilo. Un equipo que viene de ganar todo, que viene de ganar la Champions, tiene estos respiros de pretemporada, está rearmando un equipo. Hay jugadores que no están todavía en plenitud físicamente, hay jugadores que se cuidan. Me parece que siempre el resultado de pretemporada, para un equipo así tan serio como el Real Madrid, termina siendo una anécdota. Pero, pero, leyendo lo que dice nuestra producción, sí me parece, muchachos, que Real Madrid claramente tiene una Benzema dependencia, no solo por la última temporada, la cual fue amo, señor, goleador y tres cuartos de la Copa de la Champions se la tienen que dar a él, sino que no hay un relevo. Porque si yo me pongo a pensar, Asensio no es Benzema, Vinicius no es Benzema, Hazard no es Benzema, Mariano no es Benzema, Jovic no está, me parece que Rodrigo no es Benzema. Entonces, sí me parece, pollo mar, muchachos, que el día que Benzema no se refríe, que Benzema no se doble el dedo pulgar del pie derecho, porque Real Madrid va a tener un problema. A ver, pollo. A mí me parece muy grave, muy, muy grave, que se, que se esté dando por entendido que, que Benzema va a durar para siempre y que Benzema va a jugar todos los partidos y que siempre va a estar sano. Sí, se mantiene físicamente muy bien, es un goleador nato, va a ser balón de oro, yo creo que, que sin ninguna duda. Pero, ok, trajiste a Xomení para darle competencia a Casemiro. Has traído a Camavinga para darle ese recambio generacional a Kroos y a, y al propio Luka Modric. Lo mismo con Valverde, Ceballos, tal, atrás a Rüdiger para generar más experiencia. Hoy creo, y siempre lo he dicho, y por eso a mí no me caía bien, no solamente Benzema, sino lo que rodeaba a Benzema. Hay un proteccionismo desde la presidencia del Real Madrid para con Benzema de nunca traerle competencia, nunca traerle a un capo arriba que le pueda chocar poquito. Le trajeron a De Bayor, le trajeron a Chicharito, le trajeron como 14 veces a Morata, después a Jovic. Hoy creo que el Real Madrid sí necesita, y espero que Florentino Pérez lo sepa. Y Borja Mayoral que se va, ¿no? Borja Mayoral que se va al Celta o al Getafe, no importa. Mariano que no existe. La Taza que es muy joven, que seguramente lo tendrían que prestar, que se dé. Hasta Portillo me acuerdo, ¿no? Portigol, Portigol, Portigol. Es cierto. ¿Te acuerdas de Portigol? Estuvo soldado, estuvo neguedo. Es decir, la mayoría de los nueve suplentes del Real Madrid, cuando ha estado Benzema como titular, han sido de una medianía absoluta. No le traen competencia. Hoy en el mercado, y no es información, sino simplemente un research que hice, veo y digo, oye, Florentino, en el mercado hay un nueve de experiencia, goleador, de renombre, con carta de libertad, y que estoy seguro por jugar en el Real Madrid podría aceptar la suplencia. Andrea Velotti, el gallo Velotti del Torino, podría ser un nueve sensacional para darle descanso a Karim Benzema, de otras condiciones, más de área, más rematador. Sin embargo, hoy el Madrid está pensando en si Asensio se va a ver a quién traigo. Si alguien... ¿Puedo hacer una pregunta igual? Eso me gusta, Rashid. ¿Qué tipo de parentesco tiene el Pollo con Velotti? Porque creo que es el único periodista del mundo que lo postula Velotti para jugar en el Real Madrid. Bueno, pues a ver, a ver, pero voy primero contigo. Estamos hablando de lo de Benzema, de la delantera del Real Madrid. Creo que toca lo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Un Cristiano Ronaldo que está obsesionado con volver a jugar la UEFA Champions League. Hace unas horas regresó precisamente y reportó allá con el Manchester United para tratar de generar su salida. Él quiere empujarla. Se hablan de cuatro posibles equipos que estarían interesados, el Chelsea, el Napoli, el Atlético de Madrid y el Bayern. Pero el tema del Atlético de Madrid también se cerraba porque Cerezo salió ante los medios y dijo de ninguna manera. Y después Oliver Kahn decía que el Bayern sí lo analizó, pero que no cumple con la filosofía institucional. Ese es el argumento de Oliver Kahn. Por ahí, al Chelsea, el que le había cerrado la puerta, había sido el propio Manchester United. Entonces, da la sensación que se empiezan a cerrar las oportunidades para CR7 que, insisto, no se quiere quedar en el United porque quiere jugar la Champions y entiende que ya es un hombre veterano, compañeros. A ver, yo de hecho, perdón, Mar, perdón que quede dicho. Dale, dale, dale. Se presentó, por supuesto, en el entrenamiento de Manchester United después de un par de semanas con Jorge Méndez, con su agente. Hubo una reunión. Estuvieron los directivos del Manchester United. Tengo entendido que estuvo por allí también Sir Alex Ferguson. Incluso se manifiesta aquí que Cristiano Ronaldo habría dicho, bueno, ok, me voy, pero a préstamo firmo un contrato hasta 2024, cosa de volver en la próxima temporada y jugar, sí, con el Manchester United, quizás ya clasificado a otra Champions. Es un equipo que no va a estar en la máxima competencia continental, por lo menos en esta temporada. Por eso se barajan muchas opciones. Entonces, yo aquí en Madrid no le cierro todavía. Estoy como la semana pasada con la puerta entreabierta del Wanda Metropolitano. Yo no le cierro la puerta a Atlético de Madrid todavía a Cristiano, pese a que aparecieron las penias internacionales a decir que Cristiano Ronaldo no iba con la esencia del club, que no lo iban a aplaudir. Bueno, en fin. Sí, me parece que Bayern Múnich no. Sí, me parece que lo de Chelsea es remoto. Ahora bien, podría ser lo de Napoli, lo de Italia. Un equipo que, si me permiten ni sentir, compare la plantilla de Napoli, con todo respeto para Irving Lozano y para los muchachos, compare la plantilla de Napoli con la Atlético de Madrid. Me parece que Cristiano tiene claro que tiene que venir a la capital España. Yo creo, mi querido Emi, y perdón, yo escuché la otra vez la entrevista que le hizo un buen amigo Rodolfo, que le mando un fuerte abrazo a Carleto Ancelotti. Y Carleto decía que la historia de Cristiano está cerrada. Yo sigo con la velita prendida porque por más que me digan, un jugador que quiere Champions y que tiene la historia que tiene, si presiona, podría darse. Y hay otro nombre, hay otro equipo que me suena que podría ser, pero caray, nadie lo ha mencionado. Y el Milan, y el Milan no podría ser. El Milan de los veteranos, el Milan de Ibra, de Giroud, este Milan que ya fue campeón en Italia, que quiere volver a reinar. Vaya, o sea, es que. Está bien. Pero si va al Real Madrid. Puede ser, pero no se ha manifestado. Interesante lo que decía el pollo en torno al Milan, pero recuerden que el Milan ha venido reestructurando la parte económica. Y entonces tendría que haber un arreglo demasiado favorable para la institución. Supuestamente Cristiano está con la actitud de bajarse al menos un 30 por ciento de su salario. Que sería bueno. 30 millones por temporada, ¿no? Exacto. ¿Ya me van a dejar hablar o no? Sí, perdón. No, no, pues es que los escucho hablar parece monólogo de cada uno de ustedes. Adelante, se va, por favor. Y el Milan históricamente le ha dado sus homenajes a las viejas glorias. O sea, hasta el fenómeno fue a dar ahí. Ronaldo, ¿no? O sea, el otro Ronaldo fue a jugar ya sus últimos minutos por allá. Zlatan en su momento, lo que comentaban, no se antoja. Es buena propuesta del pollo, pero cada miércoles aquí en el mejor fútbol mundial, nosotros tocamos el tema de Cristiano y vemos y vamos y le movemos y ahora lo acomodamos acá, ahora allá. Realmente siempre es una incógnita, pero lo que sí, insisto, yo sigo con mi discurso, porque ahorita son todos dimes y diretes, no podemos ir más allá más que se presentó en el entrenamiento, que Jorge Mentes ya lo acomodó, que esto, que los del Bayern no lo quieren, que el Atlético sí, pero que los de las porras, las peñas no, pues solamente lo sigo diciendo. Cristiano Ronaldo le hace un bien a nuestro producto que es la Champions y ojalá le mande un mensaje al WhatsApp de Cristiano y le voy a decir, Cristiano, te necesitamos en TNT Sports México. Ojalá que te contrate un equipo de la Champions. Sí, esperemos, esperemos que así sea. Y hablando de Champions, hablando de equipos que van a participar y que me imagino con sed de revancha, a ver qué opinas, Rayy, de este Barcelona y que, a ver, mucho problema económico, pero cuando uno empieza a analizar la lista, ¿verdad? Uno revisa el listado de la gente que ha llegado para engrosar las filas de Xavi, pues ya encuentras a Lewandowski y ahí está Franquecie, que es un muy buen centrocampista, Christensen en defensa, Pablo Torre, Rafinha, que ya le hizo gol al Madrid, lograron renovar a Dembélé y por ahí se habla, ¿verdad? Que estarían empujando con todo y que habrían llegado ya a un principio de acuerdo con el Sevilla por los servicios de Jules Koundé, otro que es un, el francés es un tremendo defensor y que querrían por los costados contar tanto con la espilicueta como con Marcos Alonso, pero ahí el Chelsea estaría como un poco dubitativo. ¿Qué se palpita en torno a Barcelona, Rayy? A mí me sigue llamando la atención el tema de las palancas y la economía y otra vez vuelvo a las palabras de Nagelsmann diciendo esto, Barcelona es uno de los equipos más comprometidos económicamente de Europa y no para de fichar, porque los nombres que vos, que tú bien mencionabas, le sumamos Koundé, que ya está arreglado de palabras según la prensa catalana, que va a firmar en las próximas horas un contrato de cinco temporadas con Barcelona, un defensor que le va a costar al Barça 50 millones más 10 de variables, o sea en total 60 millones de euros y no le cierra la puerta ni a espilicueta ni a Marcos Alonso, por eso un Barcelona, si me permiten compañeros, hice la tarea otra vez y después si quieren hablamos de el mamarracho de Jong, lo que está pasando con Frenkie de Jong es un escándalo, es un escándalo, pero permitan decirles esto, las ligas que más gastaron dinero hasta el día de hoy, primera la Premier League por supuesto, con 1.160 millones de euros, esto y contando ¿no? porque todavía no cerró el mercado de pases. Segunda la Serie A con casi 500 millones de euros de gastos en fichajes, tercera la Bundesliga, cuarta la Liga, la Liga Francesa. Ahora, el equipo que más gastó en fichajes al día de hoy es Arsenal, con 132 millones de euros. ¿Quién está quinto? Barcelona. Cuando firme el contrato Cundé, Barcelona va a pasar a ser al día de hoy el equipo de Europa que más gastó en fichajes en esta temporada. Un escándalo. Pero lo que no había dinero. Exacto. A ver, ahí les va. Ya activaron, ya activaron la palanca de vender derechos de televisión por 25 años. Ya activaron la palanca del marketing, ¿no? Sí, también. Ahora, para no activar la palanca de vender el 50% de Barça Studios, que es toda la parte audiovisual del Barcelona, tienen que hacer que Frenkie de Jong se baje el 50% de su sueldo o ahora, acaba de surgir en España y lo sabe bien Emi, la posibilidad de darle salida a Marc André Ter Stegen. Es decir, el Barcelona le está pidiendo a Frenkie de Jong, papito, te quiero mucho, quédate conmigo, bájate la mitad del sueldo porque necesito de tu sueldo para pagarle a Lewandowski, para poder inscribir a Koundé, para poder meter a Christensen. Todavía les queda Pjanic, que acaba de regresar. Es decir, mientras tanto a De Jong le hicieron jugar de defensa central, ¿no? Y otra cosa, ¿eh? Si otros se bajaron el sueldo la temporada pasada, porque se habló de Jordi Alba y de Gerard Piqué, leyendas que se pueden bajar el sueldo porque este muchacho holandés no puede hacerlo. Y también otro punto que revisamos hace ocho días, dentro del once titular, dentro del once que puede tener Xavi, ¿qué tan fundamental es Frenkie de Jong? Porque sí, muy bien lo que hizo en el fútbol holandés, fue una revelación junto con el otro Matías Delay que emergieron de un equipo que llega hasta semifinales en Champions, pero Frenkie de Jong en el Barça ni fun ni fa, ¿eh? Pero no le pueden hacer eso, o sea, imagínate que te dicen, oye, quiero traer al comentarista de enfrente, pero como no me alcanza, bájate el 50% tú para que venga él. Oye, no, se tienen que respetar los acuerdos. Frenkie de Jong le están dando la opción de o te vendo al United o te bajas el 50%. No, 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 señores. Frenkie de Jong tiene derecho a quedarse en Barcelona con su contrato. ¿Y qué creen, amigos de Barcelona? Si no tienen lana para inscribir jugadores, no los compren. Ahora quieren que Frenkie de Jong y que marquen Letters que no hagan la tarea, pero traen a Jules Koundé por 60 millones, por favor. Agrego, Ricardo, perdón, agrego algo cortito. Esto que cita el pollo es una incoherencia, ¿eh? Hasta cierto punto. Pero por otro lado... Les da envidia, les da envidia, les da envidia a los Matías. Es que por otro lado, si no lo hacen, el proyecto deportivo se te desmorona y entonces otro fracaso en Champions, otro fracaso en los distintos frentes y no levantas el barco. O sea, también se entiende un poco... Esa que costo, ¿no? Porque esto es, como ya dijimos, ahora soluciona los problemas, es un parche temporal a la economía, pero después quiero ver las próximas presidencias, las próximas directivas, qué es lo que heredan de esta gestión de la aporta. Quizás sale fenomenal, no lo sabemos todavía, pero parece que el camino, económicamente hablando, no hay que ser un matemático de Harvard para darse cuenta que las cuentas no cierran y que puede agravarse todavía más la situación. Pero de De Jong, para agregar algo más, ahora también surge, que ya había surgido en realidad, una posibilidad de Chelsea, de Inglaterra, pero claro, Chelsea ni por asomo va a poner los 75 o los 80 millones de euros que sí estaba dispuesto a poner Manchester United, de equipo al que De Jong no quiere ir, ¿no? Muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y para mí, no, para mí se me hace mucho. Vamos a ver, porque este tema de De Jong va a dar seguramente... Es que, a ver, mira, mira, Rick, vamos al siguiente tema, seguramente tú traes ahí la pauta, pero ¿cómo por un chico como De Jong paga 75, 80 y me dicen que por el Chaquito Jiménez van a pagar 3.5 millones de dólares por el 50% cuando es delantero? Pues a eso iba, a ver, te la regreso de pared, mi querido Cerón, ¿verdad? Porque Santiago Jiménez se va al Feyenoord, se habla de 3.5 millones de euros, lo dices bien, son cuatro años de acuerdo y el 50% de la carta, ¿verdad? Entonces, a ver, al fútbol mexicano, al chico, ¿verdad? Al Chaquito, pues les va bien. Pero yo quiero escuchar precisamente su opinión. Mira, a ver, insisto, varios análisis, ¿no? Qué bueno que Santi Jiménez se va, es un chico que llegó a Pachuca, bebé, lo conozco desde bebé, que a Santi era vecino, etcétera, cuando su padre llega, cuando el Chaco llega a Pachuca en el 2005, 2006, 2006 exactamente, tenía cuatro años, cinco años. Qué bueno que se vaya. Pero con mucho respeto para Ray y para sus compatriotas. Si Santi Jiménez aquí, al haber elegido la nacionalidad mexicana, se va por 3.5. Si no, si él fuera argentino, perdóname, Ray, y también ve el Feyenoord, los ojos en él, estarían pagando 50 millones de euros, 45 millones de euros. A la Argentina le pasa lo mismo con Brasil, ¿eh? Es lo que creo que en Brasil sale 50, en Argentina lo pagan 20. Está bien, Ray, pero pagan mejor. Se va por una cantidad muy inferior, es delantero, hace goles, los goles se pagan. Está viviendo un gran torneo inicial, lleva seis goles en cinco fechas. Santi Jiménez ayer salió con una dolencia contra San Luis. Va a competir contra Danilo, viene desde la banca. El Tata Martino supuestamente le dijo que no se fuera. O sea, se está ganando un puesto, es Raúl Jiménez, Funes Mori y Santiago Jiménez para el Mundial. Que haya exportación me da gusto. La liga holandesa es una liga que te hace crecer, una liga de medio pelo. El Feyenoord junto contra el PSV y el Ajax son equipos que juegan para adelante, que le van a llegar pelotas cuando juegue, que le puede meter cinco al Vitesse, que le puede meter seis al AZ Almar. O sea, solamente contra el PSV y el Ajax son partidos parejos. Pero te asegura jugar competencia europea, Omar, en este caso Europa League o Champions, siempre están en competencia europea porque son los mejores. Esa es otra, yo le deseo lo mejor a Santi, ojalá que llegue bien para el Mundial, le deseo lo mejor para el Chaco, para Verna, su esposa, para sus hijas y qué bueno. Debutan el 7, el 7 de agosto es la liga de Holanda. Hacen muchas cosas con esta transacción. A ver, primero, Denis de Closet, que trabaja ahí en el Feyenoord, que lo quiere, que además vendieron a los principales jugadores. Creo que también llevan a Idris y del Sevilla lo van a llevar para jugar ahí en el Feyenoord. Son los dos jugadores que van a fichar. A ver, con un año de contrato que le quedaba a Santi Jiménez, que vengan a pagar 3.5, 4 millones de dólares por el 50% de su carta, me parece que están pagando lo que vale. A ver, tampoco es que Santi rompió la liga, tampoco es que Santi hizo la gran cosa. Ya sabemos que en Europa, y nos lo ha dicho Emi, la liga mexicana no es seguida, mucho menos en Holanda, aunque sí tienen muchos visores y creo que vale mucho la pena. Sí, por supuesto, si fuera brasileño, seguramente no estaría yendo al Feyenoord, no, a lo mejor estaría yendo al Sevilla. Oye, pero ve, el Tecatito Corona se fue en el 2013, hace nueve años, por 5 millones. Fíjate, hace nueve años, al puente. Pero le quedaban, pero le quedaban, pero él le dejó la última consecuencia. Lo que dice Pollo tiene sentido en torno a que Santi Jiménez, apenas es un jugador que está emergiendo, o sea, apenas está dando de qué hablar. Pues que te lo quieres llevar a los 30. El Tecatito se va cuando ya tenía un recorrido más amplio. No, hombre, Rick, tenían lo mismo, tenían lo mismo, Rick. Hasta la misma edad. Está bien, o sea, la jugada fue buena. Cruz Azul hizo una buena negociación, se quedó con el 50% de la carta o de la futura venta de Santi Jiménez, y él va a un equipo que lo quiere, donde va a jugar, donde el director deportivo lo va a apoyar. ¿Y qué crees? Donde hoy es nuestra carta fuerte, porque apenas hoy se confirmó que Raúl Jiménez va a estar dos meses fuera de actividad. Quiero agregar algo, y el pollo seguramente tiene la respuesta porque creo que lo mencionó. Si hay un porcentaje de una futura venta, y ahí me parece que cambia la ecuación, porque la verdad que Países Bajos es un país, como le digo yo, trampolín, la liga es trampolín, porque de Países Bajos a Premier League, a Bundesliga, a Ligue 1, a Italia, es un país exportador de materia prima, de elementos de futbolistas, con mucha calidad, y yo no me olvido, Omar querido lo citó al Gordo Ronaldo, el Gordo Ronaldo lo primero que hizo después de surgir en Brasil es ir a Países Bajos. Luis Suárez, hoy en Boca de Todos por volver a Nacional, fue al Groningen en su momento. Es una liga que potencia, Santi Jiménez, si le va bien se puede lucir, y estoy seguro que en dos o en tres temporadas, o menos quizás, puede estar sí en una liga de primer nivel que se vuelve a dar, güey. Está bien, por eso, qué bueno, y ojalá paguen 100 millones de euros como pagaron por el Yorugua, ojalá. Nos queda un minuto, pero de manera muy breve, y con esta pregunta cerramos, pero los quiero escuchar a los tres. Vemos a Santi Jiménez enfrentando a Polonia, Argentina o Arabia Saudita. Pollo, voy primero contigo, como titular. Me parece que tiene buenas probabilidades, por la lesión de Raúl Jiménez, a ver cómo regresa el tema en la rodilla, y porque seguramente en Feyenoord va a ser titular, así que yo digo que sí. Raji. Bueno, yo estaba ahí, bueno, con la lesión de Raúl, también afectivamente con el señor Funes Mori, pero si a Santi Jiménez le va bien en Europa, yo creo que si te va bien en Europa, y sobre todo a nivel Europa League, creo que se compra el goleto para ser titular. Omar Cerón. Pues ojalá que suceda una historia como la de Javier Hernández, previo a Sudáfrica 2010, que algunos meses antes del Mundial empezó, 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 lo llevaron el 8 de abril del 2010, lo contrata el Manchester United, juega hasta la Community Shield después de la Copa del Mundo, pero ojalá sea una Copa del Mundo. Otra vez, perdóname, Raji, perdóname, Argentina, perdóname, segunda patria, Argentina, porque por mi sangre. Ah, corre un poco de sangre argentina, Raji. Corre asado. Sí, claro, por la carrera, espérame. ¿Quién iba a decir que íbamos a ir al Mundial con dos delanteros argentinos, eh? ¿Quién iba a decir? Oye, nada, una pregunta, digo, ya para terminar, Rich. Ya sé por qué Omar está enojado. Ya sé por qué Omar empezó enojado. ¿Por qué Pujinski? Porque me da la impresión de que se le está pegando, ya están unos años viviendo en Monterrey. Nada más recuérdanos, en este año, ¿qué día juega Monterrey o Tigres contra Real Madrid, contra Chelsea, contra... ¿Cómo va? Nosotros los enfrentamos en partidos oficiales, no amistosos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue MFM Debate. Hasta la próxima. Siempre un placer, muchachos. Pásenla bien. Abrazo. BetWarrior.net. Entra, juega, demuestra.